¡Suscríbete! 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 Pero tú me amauran, pero tú sabes mami que no hay magnauran Yo te beso, tú me besauran, yo estaba caliente pero estoy free auran Ojalá que tú no me salgas preñauran, porque soy vago yo no quiero trabajauran Y si tú me pones una pensión de auran, me voy pa' mi J y cojo una yola auran Te desnudaste muchacha en la arena, vamos a dar cacha Mira la playa y el sol, tú y yo tamo en calor, te voy a dar tu bronceador Vamos pa'l agua mejor, que quiero zamarte un tro, tú y yo vamos a hacer de tos Si te gustó, te gustó, te gustó Si te gustó, te gustó Si 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 te gustó Esto es exclusivo pa' soy de barrio punto con el santo niño No, 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 no El sol, la playa Un trozo de vaina, el sol, la playa Un trozo de amor Un trozo de vaina, el sol, la playa Un trozo de vaina, el sol, la playa Un trozo de amor Un trozo de vaina DJ Viva creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor despierta Aunque a veces te engaña El amor es tu reza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar El amor es tu reza Esto es el remix Tu la ves, tu la ves, tu la ves Pero dime si tu la ves Tu la ves en una esquina sola Es que ni a como si no pasa nada Tu la ves, tu la ves, tu la ves Pero dime si tu la ves Tu la ves en una esquina sola Es que ni a como si no pasa nada Ella con su pelo Le queda bien su tela Ya que la tengo en vela Yo voy pa' allá primero Y me la ves como si no pasa nada Y me la esquina como que cocina Como lo dijimos ahorita Bella, bella Loca, loca, loquita Quita, quita Yo lo coloco y ella lo quita Quita, quita Yo lo coloco y ella lo quita Quita, quita Yo lo coloco y ella lo quita Es mi herida Tú sabes ya ¡Jule! Si te enteras, te ves, ¿quién sabe? Dale, mete mano de una vez Ojos que no ve Corazón que no siente Ojos que no ve Ojos que no ve It's true, baby Ojos que no ve Corazón que no siente Ojos que no ve Ojos que no ve Dale, mago, confíe en mí Yo no soy tan malo como dicen No dejes que los hechos te terrorizan Deja que mis manos en tus palas te dicen Que el olor de mis sábanas te dicen ¿Por qué? Otro nivel haciéndolo Entre contra el parámetro divirtiéndonos Pide lo que quieras que esto no puede ser más perfecto Ahora vas a saber si soy un experto El esto es que me crezco Cuando tengo una mami como a tu intento Aprovechar el momento Olvídate de mi conocimiento ¡Vante! Ojos que no ve Corazón que no siente Ojos que no ve Ojos que no ve It's true, baby Ojos que no ve Corazón que no siente Ojos que no ve Ojos que no ve Hemos reído Hemos llorado Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas La revolución Gracias por estar aquí Gracias Eres especial Yo solo quiero que Escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Sorprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Sorprendí a vivir Sorprendí a vivir Pero estánustos Justo